Siguiendo con más noticias, en 2021 celebramos el álbum 21 de Adele que cumplió 10 años de su lanzamiento. El segundo disco de estudio de la cantautora inglesa se convirtió rápidamente en un clásico del género pop balada, consolidando a Adele como una de las grandes intérpretes a seguir. Totalmente, y recordemos que con Rolling in the Deep is Someone Like You, esta mujer se lanzó mundialmente al éxito a partir de ese momento. Adele se caracterizó por explorar en sus trabajos temáticas como angustia, introspección y el perdón. Ay, sí. Tras su lanzamiento el 24 de enero, el álbum encabezó las listas en más de 30 países y se convirtió en el álbum más vendido del año en 2011 y 2012. Incluso en el Reino Unido se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI. Fue esto, medio así, así como la piel así chinita. Finalmente, el sencillo Rolling in the Deep, como les mencionaba, vendió más de 17 millones de copias alrededor del mundo, mientras que el video cuenta a la fecha con más de 1.8 millones. 800 millones. Ay, 1.800 millones. Qué bueno, en Estados Unidos eso le conoce como 1 billón 800, recuerden que la numeración es distinta. Exacto, ya es billón, imagínate todo lo que alcanzó esta mujer. Tú sí fuiste y te oíte bien en las matemáticas.